¿Qué les dolió? Vieron que iba pa' delante, díganme que les picó Si les debo, díganme, yo les devuelvo ese pavor Ya no se andan por las ramas, aquí los atiendo yo Pues sumen ser de oro, pero de lejos el pobre pues se les ve Ya se les hizo costumbre, no más quieren quedar bien Por un pesito en la bolsa el mundo se quiere comer Falsas historias quieren subir a las redes con frases motivadoras Mejor pónganse a hacer algo, hay que ver si así mejoran Y dejen de preocuparse qué hacen las demás personas Ser buen amigo en las malas y en las buenas Sino cuando te convenga, ya no más lo ven el brillo Luego de sacar la vuelta, ya te quieren ver pa' abajo Ya están, tan de lenguas sueltas Ya se olvidaron cuando se les hundió el barco Que ocuparon una mano, con tanto aire en la cabeza La mente les fue borrando Acuérdense antes de todo que la tuvieron perreando Bien dice un dicho, que te quieren ver arriba Pero no mejor que ellos Gente doble cara y falsa te quieren ver por los suelos Cada quien lo que les toca y dejen de desear lo ajeno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!